Alianza Republicana Nacionalista celebró el natalicio de su fundador. Con ofrendas florales, diputados, expresidentes y correligionarios rindieron tributo a Roberto de Aguizón. Su hijo, que ahora gobierna Santa Tecla, lugar donde nació el fundador de Arena, habló de las promesas que ahora le cumplió. El 20 de febrero pasado, antes de las elecciones, nos comprometimos a volver a ser la mayor fuerza política del país, la primera fuerza, a ganar más diputados, a ganar más alcaldías. Le cumplimos al mayor, volvimos a recuperar el equilibrio político que el país necesita para que sea estable. Hoy tenemos que buscar acuerdos que permitan recuperar el rumbo del país. En medio de esa celebración, aprovechó para hablar acerca de una propuesta para cambiar parte de una estrofa del tradicional himno arenero. Los nacionalistas surgieron diciendo así, patrias y comunismo no. Que por años ha sido distintivo de su partido. Su idea es que se cambie la letra a El Salvador, debe ser la tierra donde su pueblo prosperará y no la tumba como hasta hoy. Nosotros tenemos que hablar de esperanza, Arena es la esperanza del futuro. Es la esperanza para recuperar un país que pueda enrumbarse nuevamente por el camino del progreso, de la paz y de la propiedad para los salvadoreños. Esta iniciativa se presentará a la cúpula del Consejo Ejecutivo Nacional que la someterá a estudio y se tomará una decisión si se cambiará el grito de batalla que por años ha sido su distintivo. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Ingmar Batres.